No mamen banda, la calle del José huele a puro drenaje, huele a puro culo tu calle José, hay una fuga de agua, ¿por qué caminas como cantimplas? A ver, camina como cantimplas, a ver güey, mira José, hay una fuga de agua, ¿tú lo ocasionaste? ¿O quién fue? Mira, ahí viene tu vecina, la de los perros, la que siempre muerde a todos, dile algo güey, esos perros siempre te muerdan, dile algo a tu vecina No, 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 eh, güey, bien culero esta calle, ¿qué rollo? Mira, mira, pero ¿dónde está la fuga? Ahí está en el drenaje, mira, pues que vengan a arreglar el drenaje, hombre, José, díganos de la Junta del Agua que hay una fuga en tu calle, güey Hay una fuga de agua en tu calle, huele a culo, güey ¿No quedas el fierro? ¿Le vas a decir o no? Mira, güey, huele pura caca, a según que cuando haces el baño, tu caca va a parar ahí, güey Sí, güey, huele feo, ¿qué no hueles, güey? José, ¿no estás oliendo o qué, güey? Sí ¿A qué huele? Cuéltale la mitad Ah, bueno, dime a qué huele A este cuéltale la mitad Dime a qué huele tu calle A de feco Ándale, a de feco A mío Al tuyo y al de todos tus vecinos, güey No, no, yo te voy a decir ahorita en dónde estaba ese pinche armo Mira, güey, es puro drenaje, güey, hay una fuga, güey, algo está tapado, güey Pero estaba caída, güey No, no, no vayas a decir que fuiste tú, güey, porque luego vienen a taparte el baño, güey Ahí estaba No, güey, pues es que esta no es la fuga, güey Tú desmadraste aquí el baño nada más, güey No, no, ahí estaba ¿Ahí estaba la fuga? Ese fierro que está ahí donde está Este fierro Ah, arre Ahí, ahí Ah, arre, ahí lo encontraste Sí Lo saqué de ahí Con razón, güey ¿Y quién está acá adentro? ¿Hay alguien acá adentro, José? ¿Ya viste? Hay alguien al costado ahí, güey Acá a la izquierda, güey, está alguien al costado Acá, era Acá, José Ah, culo, güey, no está nadie, güey, te dio miedo, ¿verdad? ¿Quién te trajo gorditas, güey? Y un sándwich Y una soda No, ya comí, güey ¿Y por qué tienes una prueba de embarazo, José? Esta es una prueba de embarazo, güey, ¿sí sabías? Sí, güey ¿A quién embarazaste, güey? A ver, vamos a hablar seriamente, güey ¿Por qué te trajeron una prueba de embarazo, güey? ¿A quién embarazaste, güey? ¿A quién embarazaste? ¿Se te va a la alcancía, José? ¿Qué es el tópico? No sé, pero entierra esta prueba de embarazo Para que nadie la encuentre, güey Entiérrala, entiérrala a la verga, güey Para que nadie la encuentre Si eres papá, nadie lo va a saber, güey Porque aquí está la prueba, güey Y jamás nadie más va a saber Dónde la enterraste Así que jamás van a nadar contigo, güey Perfecto, güey Esa pala, cuídala, güey Pues ya me voy, José Porque voy al gimnasio, güey Ahorita hay que hacer el súper y poner unos cigarros Porque ya me voy al gimnasio, güey Porque voy a trabajar ahorita más tarde, güey Porque si sabes que yo sí trabajo, güey Tú no trabajas, güey No, no, pues Después, ¿cómo te voy a mantener, güey? Si no trabajo Pero, pero, espérame Tengo que trabajar para mantenerte, bebé Yo no uso ni calzones, güey Vamos a aventársela No, no, ¿a quién vas a aventarle qué, güey? La ponte, se lo toqueando Güey, tapa esa prueba de embarazo, güey Tapa bien esa prueba de embarazo, güey Ponle un Ponle un pinche Ladrillo, güey Un bloque Pero esta pinche monada no es de nosotros Ponle un bloque, güey Ponle un bloque, mira Aquí, José Bloque Para que quede más enterrada, güey Ahí la dejamos, ¿no? Ya me voy, güey Ya se me hizo tarde, güey Ya hasta me cansé, güey ¿Por qué te gusta acumular pinches bloques, güey? ¿Vas a hacer una barricada por si hay una guerra mundial o qué? No, porque se arranca ¿Vas a hacer una barricada por si hay una guerra mundial o qué?